7, 6 La investigación de Veloca Bugayr había reclutado al terrorista y fue él quien le proporcionó la carga de explosivos. El drama comenzó el martes a las 6 de la tarde cuando una alerta movilizó a todo el distrito de Tel Aviv. A las 6.30 otra información fue recibida, el terrorista se ocultaba en un apartamento en Batiam. La policía rodeó el edificio e irrumpieron en el apartamento donde reside un colaborador palestino. El terrorista sabía que allí vivía un ex residente de Genin y encontró escondite allá por la tarde. El colaborador se despertó de su sueño, pero no sabía que su huésped era un terrorista, hasta que la policía ingresa. El 7 fue arrestado, pero la bomba aún no se había encontrado y la trama llegaba a su clímax. En minutos, la policía comprendió que la bomba estaba escondida en Rijol, en Zion. El terrorista le sindicó el camino. El terrorista ingresó a Israel por el área que circunda a Jerusalén. De ahí el viaje a Tel Aviv es corto, pero en ese momento cambió de parecer y se dirigió hacia Rijol en Zion para ocultar la bomba y de ahí al apartamento del colaborador de Batiam. El final feliz se conoce. La bomba que debía estallar aquí en la estación central de autobuses de Tel Aviv fue descubierta a último momento por una combinación de eficacia y buena suerte.